El Señor les bendiga, que hermoso es poder estar con ustedes en esta madrugada que por la misericordia del Señor hemos amanecido con vida y ya eso es un milagro. Les damos las gracias a cada uno de ustedes, hoy la Iglesia Centro Bíblico Internacional en casa les da una cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las plataformas digitales con este tiempo con Dios. Reemplazar al Pastor Frank no es cosa sencilla pero le doy las gracias al Señor por darme la oportunidad de estar aquí en medio de ustedes. Yo bendigo la vida del Pastor Frank porque a través de este llamado que nació primero en el corazón de Dios y luego bajó al corazón de los líderes y ministros de la Iglesia hemos sido entrenados. ¿Cuántos se sienten entrenados en ejercitar el tiempo con Dios? Tener un tiempo con Dios es un regalo porque vivimos en tiempos convulsionados donde el mundo entero está viviendo momentos difíciles, momentos de confusión, momentos económicos, climáticos, sociales, muy complicados. Pero tú y yo si cada día ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro trabajo en las manos del Señor es tener ahí sí una garantía de que Él tiene el control de todo. Cristo cuando pagó un precio en la Cruz del Calvario nos garantizó que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que Él es absolutamente todopoderoso. No hay nada que esté por fuera del control del Señor. Y en este tiempo con Dios hoy quiero pedirte que me ayudes a orar porque hay algo que he aprendido que donde hay dos o tres puestos de acuerdo ahí está el Señor. Y yo quiero invitarte ahí donde tú estás a que tú cierres tus ojos y mientras la melodía suena, yo escogí una melodía que ministró mucho en mi corazón porque es una invitación al Espíritu Santo a que guíe nuestra vida. Y yo quiero que tú la oigas y que la disfrutes y que mientras la melodía suena tú puedas decirle, Señor, tú puedes decirle, Señor, visítanos. Habita en mi corazón, Jesús. Oh, sí, Señor, visítanos hoy, Señor. Oh, sí, Señor, visítanos, Padre. Tanto te adoramos, tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti, Señor. Tanto te adoramos, tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti, Señor. Tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti, te amamos, Jesús, te amamos. Tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti, Señor, visítanos, que hoy nos volvemos a ti, Señor. Tanto te adoramos, que hoy nos volvemos a ti, Señor, visítanos, que hoy nos volvemos a ti, Señor. Reconocemos nuestra dependencia, reconocemos tu autoridad en nuestras vidas, reconocemos que somos polvo, que somos imperfectos y que te necesitamos. Díselo, 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 te has convertido en mi mayor necesidad. Díselo, díselo como el siervo Brahma, en mi mayor necesidad. Tú te has convertido en mi mayor necesidad. En mi mayor necesidad. En mi mayor necesidad. Te has convertido en mi mayor necesidad. Eres el motor de mi mayor necesidad. Eres el motor de mi camino, Jesús. Espíritu Santo, ven, ven ahora. Espíritu Santo, ven ahora. Espíritu Santo, ven ahora. Dile, te necesitamos. Dile, dile, dile. Espíritu Santo, te anhelamos. Te necesitamos. Oh, si Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven ahora. Oh, si ven a reinar, Jesús. Espíritu Santo, ven sobre cada casa. Ven sobre cada corazón. Ven sobre cada vida. So, el que está afligido. En su corazón. Dile, que se entrone en mi mayor necesidad. En tu necesidad. En tu necesidad. Espíritu Santo en mi mayor necesidad tú te has convertido te anhelo Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo reina, reina, reina llámalo, llámalo, llámalo te anhelamos te necesinamos ven a reinar oh si oh Señor Jesús te anhelamos ven a reinar ven a reinar ven a reinar Espíritu Santo Espíritu Santo yo te anhelo Espíritu Santo porque si el mismo Jesús dijo que era necesario que él se fuera para que tú vinieras y que tú me enseñarías me guiarías intercederías por mí por eso por eso hoy te digo Espíritu Santo ven a reinar te anhelamos te necesitamos que sería que sería de nosotros que sería de nosotros oh Jesús dile ven a reinar ven a reinar reina sobre mi vida reina sobre mi familia reina sobre mis hijos sobre mi finanzas sobre mi familia sobre mi llamada ven y reina entrónate ven ven Espíritu Santo ven a reinar reina en nuestras vidas jach dice el ahí donde tú estás ven a reinar Espíritu Santo ven a reinar ven a reinar Espíritu Santo Ven a reinar, Espíritu Santo, ven, ven a reinar, 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 ven a reinar porque tú te has convertido en mi mayor necesidad, Señor. Tú eres mi mayor necesidad, tú eres mi anhelo, aún por encima de las dificultades, tú eres nuestro anhelo, ven a reinar, 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 realmente te necesitamos, Espíritu Santo, realmente te necesitamos, Espíritu Santo, eres parte, eres parte del plan de nuestras vidas, Señor, reina sobre nosotros, ven a reinar, Espíritu Santo, reina en medio de la palabra, reina en medio de nuestra necesidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, gracias, gracias, Señor, porque cada familia que está en esta hora conectada y todas aquellas que se conecten en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días, de las semanas y aún de los meses, reconocemos que necesitamos que necesitamos que tú reines en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros planes, gracias, Espíritu Santo, gracias porque no dependemos de lo que vemos, dependemos de ti, gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, qué precioso tiempo, poder tener al Espíritu Santo como nuestro invitado principal, en esta madrugada preciosa, es garantía de que Él va a hablar directamente a nuestro corazón, y yo quiero en esta hora pedirte que tú tomes notas de aquellas cosas que quieras guardar en mi vida como creyente y como líder, y de esa historia han pasado muchos años, yo llegué a esta iglesia hace más de 40 años, y quiero contarte que una de las cosas que me enseñó a poder comprender la palabra, fue que todo lo anotaba, todo lo escribía, si usted llega aquí a la iglesia y me ve con el celular a la mano, en medio de una predicación, no crea que estoy consultando ninguna plataforma digital, estoy copiando lo que cada predicador dice, porque en eso está la riqueza del aprendizaje, poder tomar notas y luego ir a casa e investigar y saber lo que realmente el Señor quiere enseñarnos, estos tiempos son limitados, nosotros hacemos grandes esfuerzos porque usted se ha formado en la palabra, pero dependerá de usted que usted lo logre, por eso en esta mañana yo quiero hablarle de cómo podemos ser no simples oidores de la palabra, sino ser oidor y hacedor, porque es que es un lenguaje que todos debemos aprender, no solamente debemos oír la palabra, sino ser hacedores de ella, es decir, si yo oigo la palabra y hago lo que no está escrito, entonces yo simplemente estoy leyendo una revista más, la palabra transforma, la palabra da vida y por ese motivo es que estos tiempos nos ayudan a crecer, así que ya lo hemos adorado, le hemos cantado, ahora es tiempo de consultar, vamos a consultar lo que está escrito en la palabra y eso nos va a ayudar muchísimo a crecer y que nuestro tiempo con Dios sea un tiempo de bendición, veamos que dice la primera carta a los corintios, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, voy a usar la nueva traducción viviente y dice no es mi deber juzgar a los de afuera, pero si es responsabilidad de ustedes, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes, esta palabra confrontó mi vida, cuando la tuve en las manos, yo dije guau, nos toca juzgar a los que están dentro de la iglesia y están en pecado, esta carta habla de un pueblo, la iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio era una iglesia envanecida, el pecado les era indiferente, el apóstol Pablo vino tratando con ellos, ya el pastor Fran les estuvo hablando del tema, el apóstol Pablo vino tratando con ellos, comenzaron a tratar de quitarle las ideas equivocadas que los miembros de la iglesia de Corintio tenían acerca del poder y la obra de Dios, porque ellos venían de una tierra pagana, donde había mucha inmoralidad sexual y donde había adoración a dioses paganos, ahora Pablo está comenzando a tratar en ellos con problemas morales, pero ambos están conectados, porque los problemas morales vienen porque ellos no están pensando correctamente acerca de Dios y su mundo, ellos en la iglesia en ese tiempo, y este es el contexto de esta palabra, se suscitó un problema moral muy relevante, uno de los miembros tenía relaciones con la mujer de su padre, o sea era una relación incestuosa, y la iglesia que estaba rodeada en una ciudad notablemente conocida por inmoralidad sexual y religiones paganas, no valoraba la pureza sexual, aunque esto ocurrió en la época de Pablo, es casi lo que estamos viviendo en este tiempo, aquí está la iglesia y aquí están los miembros de la iglesia y nosotros estamos predicando la palabra, pero allá afuera la moral, las buenas costumbres están en un inminente peligro, hoy por hoy estamos enfrentados a que nuestros jóvenes, nuestros niños y aún la gente adulta, le ha tocado mirar como el respeto no existe, las personas no respetan ni a los demás, ni a sí mismos, y eso es lo menos grave que está pasando, hoy podemos observar como las niñas no valoran su cuerpo, porque lo exhiben públicamente y eso les permite... que les den muchos likes en las redes sociales, porque todo lo inmoral está de moda, cuando usted hace un live o hace una nota por estas plataformas digitales hablando de la moral, de las buenas costumbres, del amor, de la tolerancia, usted tendrá pocos, pocos, pocos que lo visiten y pocos al que le hagan una manito levantada, ¿por qué? porque el mundo está acostumbrado ya, la mente humana ya está acostumbrada a las cosas que no le agradan a Dios, está acostumbrada a despellejar a la gente en temas morales, en temas familiares, no les da temor de Dios coger a una niña, hacerle bullying a un muchacho, llevarlo al suicidio, no les da temor burlarse, no les da temor coger la vida privada de las personas y ponerla en una plataforma digital para que otros alimenten su deseo de vivir en medio de la confrontación, el chisme y la maldad. Entonces justamente era lo que estaba pasando, la iglesia de Corintios estaba en una zona donde la inmoralidad sexual y las religiones paganas estaban de moda, entonces muchos que llegaban a la iglesia, ingresaban al liderazgo, traían sus cosas equivocadas, las traían y las ponían en la mesa y creía la iglesia de Corintios que eso estaba bien. Entonces Pablo tenía una gran responsabilidad, Pablo tenía autoridad sobre ellos, él fue uno de los fundadores de la iglesia, entonces él tenía autoridad espiritual sobre ellos y él podía ya fuera de cuerpo presente o enviarles cartas como fue en este caso, que él envía una carta para reprenderlos porque él tenía autoridad espiritual sobre ellos. Hoy por hoy usted y yo tenemos autoridad espiritual sobre aquellas personas que Dios nos ha entregado, sobre aquellas personas a las cuales nosotros estamos en la obligación ante Dios y ante los hombres de formar en el camino del Señor. No era difícil para un corintio pensar en ser religioso y aún seguir actuando en cualquier manera y sobre todo si se trataba de sexo. Hoy es muy difícil poderle decir a unos muchachos es que tú te vas a casar virgen, los muchachos literalmente te miran como si tú fueras un extraterrestre. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales en este tiempo no hacen parte de la moral, o sea la moral está totalmente resquebrajada y hoy por hoy las relaciones sexuales, me decía un joven con el que yo tuve la oportunidad de charlar, pero es que tener relaciones sexuales es tan normal como lavarse los dientes. Y yo dije ¡guau! ¡No puede ser! Entonces comienza uno a hablarle de que tú no puedes pecar contra tu propio cuerpo, tu cuerpo no es para que tú lo entregues al primero que pase, lavarse los dientes es un acto de pulcritud, no lo comprares. ¿Por qué? Porque es que lavarse los dientes tú lo haces para limpiar tu boca. Entonces las relaciones sexuales no las puedes igualar a ese acto, pero realmente la competencia de lo que vende el mundo es demasiado alta. Pero eso no nos debe frenar, ni como iglesia, ni como miembro de un cuerpo, seguir insistiendo que lo que está escrito en la palabra no ha pasado de moda. Lo que está escrito en la palabra es lo único que va a permanecer. La Biblia dice cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que lo que está escrito en la palabra es verdad y va a continuar hasta que Cristo nos venga a buscar. Entonces el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque en la cultura griega se podía decir en realidad esta frase, tenemos amantes por amor del placer, para justificar tener amantes, concubinas por el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. Esa era la cultura griega. Entonces Pablo estaba luchando con una cultura muy fuerte. En esta palabra el día de hoy quiere advertirnos acerca de la tolerancia en cuanto al pecado. Tú no puedes ser tolerante al pecado. Tú no puedes, por mucho que esté de moda, poderle decir a la gente, no, tú puedes ver pornografía, porque si eso te satisface tu cuerpo, tú puedes mirarlo. No, nos corresponde decirle no voy a ser tolerante con lo que tú me estás diciendo. Independiente de lo que tú pienses, es mi obligación en el Señor hacerte saber que la fornicación, la pornografía, la drogadicción, el alcohol, el sexo por fuera del matrimonio, los pleitos, las contiendas, la hechicería, la maldicencia, la mentira, es pecado. Y por supuesto que lo haremos con la autoridad del Señor y con lo que está escrito en su palabra. Como cristianos debemos pelear continuamente con la carne, porque aunque el viejo hombre está muerto, sabiendo que ha sido crucificado con Cristo, como dice Romanos 6.6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Vivimos en una naturaleza pecaminosa y eso no está en discusión. Yo no voy a entrar a decirle que porque usted se convirtió usted o yo somos unos santos. No, estamos lejos de eso. Estamos en un proceso, somos un elemento en proceso. Y nuestra vida está determinada por el proceso de llevar nuestros pensamientos cada mañana cautivos a la obediencia de Cristo. Como creyente tenemos que tener ese elemento muy claro. Sabemos que Dios nos ha llamado al ministerio y sabemos que Dios tiene un plan con nuestro llamado. Pero nosotros nos insta el Señor en esta mañana a que tengamos cuidado con aquellos compañeros que están en el cuerpo pero quieren vivir practicando lo que pasa en el mundo. Cuando usted está en el cuerpo de Cristo, usted como creyente puede cometer un pecado. Y no le estoy diciendo ni haciendo apología del pecado ni que usted ahora debe pecar. Pero puede ser que un día usted diga una mentira. Una cosa es pecar y otra cosa es ser practicante del pecado. Y creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. La carne aún vive. Habiendo sido educada en el pecado por el viejo hombre, el diablo y la cultura mundana alrededor de nosotros le pone vida a esta carne. Por eso es que nosotros siempre le decimos trate de que la carne mengüe y el espíritu crezca. ¿Por qué? Porque es que esta carne no se convierte. No se convierte. La prueba de ello es que cuando usted se muere lo primero que se pudre es la carne. Pero usted sí puede, con la ayuda del Espíritu Santo, refrenar la carne y hacer que el poder que tiene la carne sobre usted disminuya y que el poder que tiene el espíritu crezca para sujetarla. Parece un juego de palabras, pero en ella hay muchísima riqueza. Trate de crecer en espíritu para que de esa manera la carne que nos persigue y nos agobia comience a decrecer. Dios ahora nos llama en compañerismo en hacerle a la carne lo que hizo Cristo en la cruz. la crucificó, Cristo crucificó la carne y la crucificó hasta la muerte porque él resucitó de manera gloriosa. Ambos son importantes. Pablo está altamente preocupado por el pecado en el liderazgo en la iglesia de Corintio que el pecado individual del hombre de la calle. Entonces, él está más preocupado por lo que está pasando en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo debemos tener una actitud correcta. Él nos pide diariamente que nos apartemos del pecado. Cuando el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es andar en consejo de malos? Sentarse, hablar cosas necias, cosas que no edifican. Miren, hay gente que se sienta para destruir, aléjate de ahí. Hay gente que se acerca para criticar, aléjate de ahí. Ojalá te sientes con gente divertida. A mí me gusta sentarme con gente divertida. Me gusta. ¿Por qué? Me gusta que me hagan reír. Me gusta que llenen los tiempos de cosas agradables. Pero es muy difícil sentarse con personas que siempre están hablando cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Cosas sucias. Aprobando cosas que a Dios no le agrada. Aprobando la fornicación, el adulterio, el aborto. Por favor, no te sientes ahí. El apóstol Pablo les hace un llamado a que se separen. Utiliza esa palabra. Sepárense de los que practican estas cosas. Pero Pablo hace una aclaración en el capítulo 12 y 13 que esa separación no la puede tomar el pueblo de la iglesia como que se va a separar del mundo. ¿Por qué? Porque a ti te toca ir a trabajar. Yo soy abogada de profesión. Y el 80% de las personas con las que yo me siento diariamente nunca han oído hablar de Cristo. Y vienen a un de mí con problemas del mundo. Y he trabajado en la rama judicial, en el consejo, en la contraloría. Me ha tocado sentarme con gente que no conoce al Señor. Pablo no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el que está allá afuera debe ser motivo de nuestras oraciones. El que está allá afuera debe ser motivo de ayuda. Nunca esté mirando a la gente pecadora como si te fueran a contaminar. No. Míralas con la misma misericordia que Cristo te miró a ti. Eso hace parte del evangelio. Nosotros poder mirar al pecador como Cristo lo ve. No te concentres en el pecado que están cometiendo. Pero cuando se trata de la iglesia, y es justamente el tema de esta madrugada, el apóstol Pablo les pide que se separen, dejen de mezclarse o asociarse de manera cercana con estos pecadores. Y estos pecadores no son los que están en la calle. Son los que están en la iglesia. Porque si nos asociáramos con pecadores en un mundo pecaminoso, significaría que podríamos entonces no salir a la puerta. porque es que todo lo que está allá afuera no conocen al Señor, muchos de ellos. No. El Señor está hablando justamente de que nosotros debemos tener cuidado en el ministerio. Y en esto voy a detenerme un poquito. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo he vivido con mucho dolor en mi vida cristiana algunos creyentes muy especiales, muy amados, con ministerio, con llamado, gente preciosa, gente que uno la ha visto, que el Señor las usa, están bien y aparece un líder con un comportamiento por fuera de la palabra y arrastra a este líder. ¿Por qué? Porque este líder consintió primero fue una conversación. Después de la conversación pasan a otras conversaciones. Después de otras conversaciones, este creyente que está en las manos del Señor y este que acaba de llegar aquí o que está hace tiempo pero que cambia su manera de pensar y de ver la vida, comienza a invadir los pensamientos de este creyente y no sabe cuándo. Este creyente puede ir al despeñadero y repetir el pecado de otro. mire, si la Biblia dice, porque cuando yo era niña, mi mamá me repetía constantemente de con quien yo andaba y mi mamá vivía con un espíritu de sospecha muy marcado. Ella decía, esa amiga tuya no me gusta, ese muchacho no me gusta y a mí me daba mucha rabia porque yo le decía, mami, pero si tú no lo conoces. Bueno, las mamás en eso tienen un sexto sentido y no me gusta y de verdad, créame, nunca se equivocó. Cuando empezaba a hablar yo me daba cuenta, sabes que esta amistad no es lo que yo quiero y casi nunca se equivocan ni con las amigas, ni con las parejas, ni con los parientes, casi nunca se equivocan. En la fe, tú tienes que unirte a personas que te edifiquen. La misma Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado y el apóstol Pablo quiere enseñarnos cómo los cristianos que hacemos parte del cuerpo debemos estar alejados de aquellos que practican de manera deliberada el pecado. En la iglesia de Corintios los cristianos se mezclaban con cristianos que eran pecadores a causa de la cultura. Y yo digo, ¿y nosotros no? Pues claro que sí. Si la tendencia que tenemos ahora es pecado por todas partes. Es que en este momento se van repitiendo los ciclos y las eras. La iglesia de Corintios tenía problemas de pecados de inmoralidad y la iglesia moderna los tiene pero con un agravante que ahora no tienen que salir a la calle para recibir ese balazo en la mente. Ahora solamente basta con que cojamos el aparatico. Es que el aparatico tiene una particularidad. a todos nos atrae o a usted que está allá no la atrae. O sea, el aparatico para mí se ha convertido en una herramienta de trabajo. Se ha convertido en un medio de comunicación espectacular. Y de la noche a la mañana no me pregunte cómo yo me vi envuelta en viendo lo que escribía uno lo que escribía otro y viendo redes sociales y viendo chistes y luego y así y así fue pasando y fue pasando y creo que nos pasó a todos. Nos pasó a todos hasta que un día ya en el púlpito nos hicieron la invertencia. Tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado con lo que oye y tenga cuidado con lo que habla. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos ha mandado a cuidar nuestros sentidos. Acuérdese querido hermano que tu tendencia es hacia el pecado y la mía también. mi tendencia es ir hacia el pecado. Solo Cristo refrena esas cosas. En la iglesia de este tiempo el pecado ha crecido como espuma. Hoy el pecado se trata como algo normal. Como personas de fe no podemos consentirlo. mire cuando a mí se me acerca una mujer o un hombre creyente lo veo en la iglesia viene cada domingo no es un líder pero lo veo firme y por esas cosas de la vida cualquier día nos sentamos y hablamos y si nosotros nosotros no no nos hemos casado vivimos en unión libre entonces yo le dije bueno llegó la hora de que si si el Señor les ha regalado el amor y el entendimiento ustedes no continúen en pecado traten de legalizar ante Dios y los hombres esta condición lo tengo que hacer con guantes de seda porque no debemos ofender a las personas pero no debemos ser patrocinadores del pecado aquel apóstol Pablo está diciendo que haya un alejamiento un rompimiento porque podemos ser contaminados y hoy yo quiero regalarte dos principios que te ayudarán a ti a vivir alejado de este tiempo que los creyentes estamos viviendo con personas con amigos con compañeros de ministerio que están lejos de Dios así vengan a la iglesia nosotros debemos tener claro donde tenemos un mundo que nos invade con pensamientos nuevas tendencias porque usualmente pensamos que es solamente las cosas sexuales no no es solamente las cosas sexuales también estamos enfrentados a actitudes a comportamientos a pensamientos que terminan dañando nuestra perfecta comunión con Dios y eso indudablemente va a traernos problemas si usted realmente quiere hacer lo que dice el apóstol Pablo alejarse de aquellos que están en el cuerpo pero están lejos de Dios no que son pecadores porque usted y yo somos pecadores sino que son practicantes del pecado es decir de manera deliberada continúan practicándolo porque en la época de Pablo los excomulgaban o los sacaban de la iglesia en esta época literalmente tú no le puedes decir a un pecador que no venga porque te ponen una acción de tutela te pueden agredir estamos en otros tiempos una nueva era estamos en una nueva era es cierto pero la palabra no ha cambiado la palabra sigue siendo la misma y esta palabra va por sobre todas las cosas para los que son padres de ti depende si tu hijo el que Dios te regaló el que Dios te puso en tus brazos si tu hijo toma decisiones equivocadas o tu hijo va a ser uno de la nueva generación del reino porque ojo el señor dijo en Joel en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne o sea el espíritu santo está en acción de derramar de su santo espíritu entonces si el espíritu santo está derramando en medio de nosotros está derramando unción está derramando autoridad está derramando revelación oye procura que eso incluya los de tu casa que eso incluya los de tu casa menos del mundo más de la palabra y hay dos cosas que el señor quiere que nosotros hagamos lo primero es examina la palabra examinar la palabra es tener un versículo cada día y poderlo compartir con los tuyos porque en la palabra está la verdad es como una hoja de ruta cuando tú coges una porción de la palabra yo tengo un hermano menor que yo y él está formando dos muchachos dos niños uno tiene diez años y el otro tiene doce entonces están en la edad como dice uno peligrosa los dos son varones y y él siempre ha estado preocupado de que sus hijos amen la fe amen la palabra reconozcan a Cristo en todos sus caminos y mi sobrino mayor es el niño más formal que yo he conocido en toda mi vida Mateo Molinares González es el niño más pero más formal con las cosas del Señor y su hermanito menor lo imita porque el hermano mayor debe ser un referente para el menor él ora por todo lo que se come ama al Señor odia la mentira está pendiente de las cosas del Señor ama la iglesia ama la alabanza ama la oración ama la lectura de la palabra ¿por qué? porque su padre y su madre se han preocupado de que la historia de ellos sea distinta a la historia que hoy tienen los hombres y vamos a lo que dice la palabra en el Salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¿por qué habla de una lámpara y habla de una lumbrera el salmista? esta esta escritura está en un lenguaje antiguo entonces yo miré una lámpara es la que te alumbra de cerca tú coges una lámpara y la lámpara te va alumbrando por donde caminas en medio de la oscuridad pero la lumbrera era la que usaban en los plantíos y la usaba el agricultor para poder mirar de lejos su cultivo y protegerlos de los chacales de los ladrones y guardarlos y cuidarlos entonces la palabra es una guía es una protección utiliza esa lámpara en tu vida eso te ayudará a poder seguir por el camino correcto y a identificar cuando una persona intenta saltar irrumpir querer traer a tu vida cosas que te van a sacar del redil en vez de fortalecerte en el redil no hagas amistades con personas que en un momento dado cuestionen la obra redentora de Cristo ni tampoco hablen que el Espíritu Santo ya no está o te digan cosas como que Dios no hace ya milagros son personas que no te edifican son personas que te alejan del Señor y te llevan a creerlo a creerlo a creer que es real a creer que lo que te están diciendo es cierto y puede tambalear tu vida cristiana tú crees solamente lo que está escrito en la palabra las nuevas generaciones le va a costar mucho trabajo saber discernir entre lo que es pecado y no es pecado por si solo no lo van a aprender te toca ayudarlos te toca decirle ok vamos a hacer un ejercicio de que cosas Dios dice que es pecado entonces podemos usar usualmente uno habla de la fornicación del adulterio no la envidia es pecado entonces dile a los chicos que están en casa que es la envidia definele que es la envidia y dile bueno eso a Dios no le agrada no le envidies a nadie nada porque es que las las cosas sencillas han ido desapareciendo de la enseñanza diaria las cosas sencillas hoy los niños no tienen ni idea que ponerse celosos es pecado que los celos y las contiendas a Dios no le agrada entonces tú ves a los pequeños tú a quien quieres más a mí o a tita tú a quien quieres más abuela o a papi tú a quien quieres más y ellos no tienen ni idea ¿por qué? porque cada día les enseñamos menos las cosas que están en la palabra entonces el Señor quiere que tú examines cada día la palabra y si tú eres el sacerdote de tu casa si tú eres ese padre que enseña a los chicos empieza a enseñarlos con ejemplos sencillos puedes hacer un juego en casa ahorita está de modo a jugar a todo ¿por qué no jugamos con cosas bíblicas y le enseñamos a nuestros chicos las cosas que son pecados las cosas que no le agradan al Señor las cosas que terminarán llevándolos al abismo ayudémoslo en eso comprometase en esta madrugada a examinar la palabra cada día y a como sacerdote de la casa buscar una palabra que pueda ministrarla de una manera sencilla entre los suyos entre los que está formando y poderle decir cuando alguien se te acerque así sea un líder de la iglesia así sea una persona de tu confianza y comience a decirte que esto que yo te estoy enseñando tú lo puedes hacer apártate de ahí apártate de manera inmediata porque te llevará por un camino que no es agradable a Dios y la segunda cosa ponga la palabra por obra ponga la palabra por obra porque yo he luchado con eso he luchado con eso cuando yo prediqué en una oportunidad que por nada estemos afanosos sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios y yo aprendí esa palabra y descubrí que el apóstol Pablo estaba preso cuando lo escribió y termina diciendo regocijaos otra vez os digo regocijaos regocijaos en el Señor siempre me lo sé de memoria pero cuando viene la carga cuando viene la aflicción caigo en un abismo y eso no está pasando contigo ha pasado conmigo y el Señor me dice ya no seas oidora sino aceptora de la palabra entonces dice el apóstol Santiago en el capítulo uno del veintiuno al veinticinco por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo un oidor olvidadizo sino hacedor de la obra que este será bienaventurado en lo que hace aquí el apóstol le está diciendo cuando tú te mires en un espejo tú no crees que tienes alas tú eres un pecador tú eres un pecador pero la palabra dice y yo lo creo que las cosas viejas pasaron que yo hoy soy una nueva criatura la palabra dice que yo era lo que hoy no soy hoy pero está en la lucha querido hermano en la batalla diaria que tú libras por tu carácter en la batalla diaria que tú libras por tus pecados en la batalla diaria que tú libras por tu comportamiento por tus actitudes como hombre y mujer de fe debes aprender que estamos en un proceso de perfección y que debemos cuidar las relaciones cuidar las relaciones yo una oportunidad escuché a alguien decir no lo que pasa es que yo voy al bar porque es que yo quiero que un amigo se convierta ese no es que alguien se convierta es obra del Espíritu Santo y que después de convertido continúe siendo un real convertido está en la intimidad en la búsqueda y en mermar la carne para que el Espíritu prospere hoy el Señor nos ha querido enseñar que todos los que se acerquen en medio de la fe que no obren conforme a lo que en la palabra esté escrito aléjate de ahí y haz un pacto hoy de que tú vas a procurar que tu familia comience a crecer lo espiritual y a decrecer lo carnal porque no cierra sus ojos allí donde está y vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que esta palabra predicada nos lleve a ser cada día mejores en el Señor Señor yo te doy gracias bendigo tu nombre Padre gracias Señor porque en medio de este amanecer nosotros hemos entendido que tu palabra es nuestro mejor regalo que tu Espíritu Santo es nuestro mejor aliado que él nos enseña que él nos guía que él nos redargulle que él intercede por nosotros Señor ayúdanos en esta mañana ahí con tus ojos cerrados y mientras la melodía sueña dile Señor ayúdame ayúdame Señor ayúdame a poder ver la vida no con los ojos físicos porque todo lo que los ojos físicos traen no se parece a lo que está escrito en tu palabra ayúdame a ver la vida Señor con ojos espirituales y poder de esa manera bendecir mi casa bendecir mi vida bendecir mi familia Señor Señor yo te doy gracias Padre yo te doy gracias porque en este tiempo tu gloria ha estado en medio de nosotros tu gloria ha estado en medio de nosotros Espíritu Santo te anhelamos en esta mañana te anhelamos y te necesitamos corre a ayudarnos Señor porque estamos en medio de cazas rebeldes estamos en medio de un mundo que desvanece ante el poder de las tinieblas pero en ti estamos seguros Señor y nuestra familia está segura yo bendigo a cada familia representada a los que están conectados a los que se van a conectar más tarde yo los bendigo y bendigo su casa y bendigo su familia bendigo sus hijos bendigo su andar y te pido Señor que los ayudes en medio del caminar de la vida ten misericordia de nosotros gracias Señor por este tiempo gracias Dios porque has sido bueno y has sido misericordioso bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria toda la honra toda la alabanza por los siglos de los siglos amén amén y amén el Señor le bendiga clamo a Dios en esta hora para que cada uno de ustedes mediten esta palabra y recuerde tienes una gran responsabilidad ante Dios ante tu casa y ante los hombres que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que el Señor te ayude que tengas un bello día